Quiero ni decir que mamá fuera baby, llamame cuando quiero que yo estoy para ti Sé que tienes necesidad, que tienes una intimidad, que sabes que no lo puedes mirar Tienes esa medalla cuando quiero no puedo amar En cualquier momento, apoderarme de tus pensamientos Te vas a aprender, que te me voy a apoderarme de tus pies Solo un ratito, que de tus ganas me regales un poquito Para que de menos tu amiguita Me encanta como eres, sé lo que quiero y yo sé lo que quieres Solo un ratito, que de tus ganas me regales un poquito Para que de menos tu amiguita Me encanta como eres, sé lo que quiero y yo sé lo que quieres Solo un ratito te necesito Mientras que salgo con la nueva vida A tuyo y lentamente Le digo que será suficiente Y siempre lo veo por la luz Para acabar una vez con mi sprint que tú Si me gusta tu tenor que tu actitud Me dicen que para la noja en el mundo Dios es tu vida No me vengo en tu cuerpo con facilidad Y todos tus deseos son la realidad Soy el único que cubre tu fantasía Y en las camas Por esta noche ser mi dama Quiero que me quiten las ganas Mi cuerpo va a perder el cama Y en las camas Por esta noche ser mi dama Quiero que me quiten las ganas Mi cuerpo va a perder el cama Solo un ratito Y de tu mano me regales un poquito Para que me déname tu laberita Lo que quiero es lo que quieres Solo un ratito Y de tu mano me regales un poquito Para que me déname tu laberita Lo que quiero es lo que quieres Gracias por ver el video.